Muy buenas a todos, bienvenidos al canal una vez más, yo soy Germán de Hell Games Se está por venir junio, se vino el frío y se vienen los juegos gratis de Playstation Plus Vamos a ver que nos regalan este mes Playstation Que por lo que estuve viendo, por fin se dignaron a regalar juegos bastante copados Así que vamos a empezar, pero antes, siempre con la compañía de Boogie, acá lo mío Y ahora me tengo a mí mismo retratado, gracias al señor Robert Atanasio que me dibujó La verdad que muy bueno, pude imprimir el dibujo Y ahora cada vez que aparezca acá lo voy a tener que tener porque está buenísimo, mírenlo Así que les dejo el link de Rodo en la descripción, pásense y denle cariño Empecemos con el video Bueno, el primer juego que nos regala siendo miembros de Playstation Plus Es el Borderland The Handsome Collection Para aquellos que no lo conozcan, es un shooter en primera persona Con un estilo de animación muy caricaturesco, creo que se llama self shading el estilo de animación este Pero que tiene este juego, primero que ahora en septiembre creo que va a salir el 3 Que está muy en boca de toda la gente porque se viene algo bastante esperado Y nos regalan esta colección que trae Ojo, es impresionante que nos estén regalando semejante cosa Así que aprovechenlo Tiene el Borderland 2 con todos los contenidos descargables que hayan salido en su momento Y el Borderland de pre-sequel También con todos los contenidos descargables de ese momento Que hayan salido hasta el momento Ya ahí tenemos dos juegos gratis con todos los contenidos descargables O sea, con todo lo que te roban de los DLC Esta vez te lo están dando gratis ¿Por qué? No sé Así que aprovechenlo porque esto no va a pasar muy seguido Además en marzo salió una actualización para esta edición Que te da mayor textura del juego Y mayor resolución Creo que lo podés llevar hasta 4K si tenés una Playstation 4 Pro O sea que lo vas a poder jugar en óptimas condiciones A un juego que está bastante bueno esta colección Y hay que aprovecharlo La verdad que muy, muy bueno Así que un pulgar arriba para Playstation Vamos con el siguiente juego Bueno, ya tuvimos un regalo bastante copado Y ahora se viene el segundo juego Que yo cuando lo vi dije No, no puede ser Yo como fanático de la saga La verdad que me siento feliz Porque todavía no lo jugué Y tengo muchas ganas de jugarlo Y bueno, capaz puede ser esta la oportunidad Estoy hablando del Sonic Mania La verdad que es fascinante ese juego Por lo que vi lo pude jugar un poquito Es impresionante Como fanático de la saga Y mayormente de los comienzos de Sonic Del Sega Genesis Que va más remontado a ese Sonic Que yo jugaba de chico Que te regalen este Sonic Mania No es la versión Plus Es la primera que salió Que no recuerdo qué es lo que tiene la versión Plus Y la común Pero es un pequeño detalle Es un juego 100% disfrutable Para recordar si sos de 2.90 Y gráficamente se ve genial Y encima es un juego hecho por un fanático Que le sacó el jugo Y supo representar lo que es Sonic realmente Volveremos a recorrer Green Hill Flying Battery Hydro City Son niveles míticos del Sonic La verdad que parezco un tarado Hablando así de emocionado Pero es un juegazo Y la verdad que me pone contento Así que bueno Este es el segundo juego Que van a regalar Para todos los miembros del mundo De PlayStation Plus Así que aprovechen estos dos juegos Que están mortales Y bueno Como ya agregaron desde el mes pasado Desde que ya no están Los juegos de PlayStation 3 Y de PlayStation Vita Están agregando estos nuevos juegos Que solamente se dan En España y Portugal ¿No? Los demás países están excluidos Va a salir un juego Que está hecho únicamente Para jugar con los cascos De realidad virtual Que se llama Anyone's Diary Es un juego creado por una empresa Española justamente Ayudado con esto De PlayStation Talent Que mencioné anterior En el video pasado Es un plataformero En 2D Pero con todo un mundo En 3D En el que manejaremos Un personaje Que no es personaje O sea no tiene Ni nombre Ni género Ni edad No se sabe nada Y es un ambiente Bastante melancólico Y demás Pero creo que va Más que nada Ambientado para Poder aprovechar Los cascos de realidad virtual Va más por eso Esperemos que le hayan Podido sacar provecho Ya que desde que salieron Estos cascos de realidad virtual No se vio nada Súper extravagante Como lo que se prometía Creo que es una tecnología Que todavía no está Bien utilizada Pero bueno Si tenés los cascos de realidad virtual Sos español O portugués Descárgatelo Y probalo Es gratis Y hay que aprovechar Encima son juegos indie Y hay que darle más movida A esa onda Encima es un juego indie De realidad virtual Hay que apoyarlos Y ver que onda Y bueno Hasta acá Lo que fueron los juegos O lo que van a ser los juegos Que nos van a regalar En Playstation Plus La verdad que es El primer mes que veo Que están dando algo Relativamente bueno Así que hay que aprovecharlo Al máximo No dejen pasar esta oportunidad Ya saben que El primer martes de cada mes Es cuando dan los juegos O sea que todavía no Porque están todavía Los juegos del mes pasado Que si no los descargaron Descárguenlos Y hasta el martes 4 de junio No van a poder descargar los juegos Mayormente a la tarde Siempre se los activan Así que bueno Ya saben Y si por esa casualidad No sabes Que es Playstation Plus Te dejo una tarjetita Por acá arriba Para que veas el video En el que explico Para que funciones tiene Que te sirve Y que cosas te da Como ya saben Yo soy Germán De Hergain Si te gustó el video Te invito a que le dejes Un like Y también si querés Podés compartirlo Así todos se enteran De que juegos Nos están regalando Playstation Plus Y también te invito A que te suscribas A este canal Y si te gustan Los videojuegos Si te gustan Los programas De videojuegos Y demás Tengo un canal Con unos amigos Que tenemos un programa De videojuegos En el que hablamos De información Debates Mostramos gameplays Y demás Que está bastante entretenido Y la verdad Que lo hacemos Con mucho cariño Así que te invito A que pases Por el otro canal También Y veas Que contenido hacemos Nos vemos En el siguiente video Chau Chau